¿Tú que me estás diciendo? ¿Que este no te sale? ¿Cuál es el problema? Pues tiene aquí en rojo Ya entendió el fallo, el de abajo, el de no sabía... Y ya, no me insulten Ahora, le doy la vuelta a esto Le doy la vuelta a esto y le doy la vuelta a esto, pero esto es cero Aquí queda x menor o igual que cero Lo paso dividiendo Venga, otro El c tampoco me sale ¿Y este? Este por eso me lo podías hacer A ver... A ver... Los de cuadrado se sentó igual Así que no le de tantas vueltas Que parece un perro de esto cuando se va a sentar, que da 20 vueltas ¿Pero digo que tengo que sacar factor común? Me lío, ¿sí? ¿De verdad? ¿Ven? Truco para sacar factor común Factoriza a tope ¿Vale? Y ahora veis que es común El 2 Y la x ¿Vale? Entonces esto sería 2x por 6 menos x ¿Si o no? Sí, 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 sí Y esto tiene que ser mayor o igual que cero No, lo puedes resolver No, lo puedes resolver No hace falta hacer factor común Pero... ¿Ahora después es suficiente? Si lo resuelves, ¿cuáles serían las soluciones? X igual a cero, ¿no? Y x igual a 6 ¿Ok? Y ahora te haces tu ratita Pones el 0 y el 6 Coge un número de cada parte Por ejemplo, el menos 1 El 1 y el 7 Sustituye el menos 1 aquí Queda... 12 por menos 1, menos 2 por menos 1 al cuadrado Menos 14 ¿Vale? Luego, 12 por 1, menos 2 por 1 al cuadrado 10 Y 12 por 7, menos 2 por 7 al cuadrado Menos 14 Entonces, como tiene que ser mayor que cero La parte que te vale es esta De 0 a 6 ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues nada, tienes por esta casa Todo el común que lo estoy haciendo Realiza el país Israel Israel Te voy a matar Ya me puede denunciar el vídeo A la policía A la policía Ya voy con los otros dos también, ¿vale? De raíz Bueno, el otro también es de raíces Que son todos iguales Pero, ¿para qué miran las soluciones? No me cuadra No me cuadra No te cuadra, ¿no? No me cuadra No te cuadra, ¿no? Esto tiene solución menos la muerte Mentira No tiene solución real Si no tiene solución real Esto va a ser siempre O positivo o negativo O sea, en la rarita Yo puedo coger cualquier número Y me da positivo Como me da positivo El dominio es todo R Nunca es negativo eso ¿Vale? Esto nunca es negativo Sin embargo, esta 5 menos 1 Con un número de cada intervalo 0 Esta sí tiene solución Entonces, sustituyo el menos 2 Y me da positivo Sustituyo el 0 me da negativo Sustituyo el 6 me da positivo La parte que me vale es esta Y esta Desde menos infinito Hasta menos 1 Unión 6 más infinito ¿Vale? ¿Y por qué ponemos ¿Por qué lo cogemos? ¿El qué? ¿Y no lo ponemos en paréntesis? ¿Dónde? Menos 1 Ponemos por 7 Y no va a dar paréntesis Porque el menos 1 vale Porque esto da raíz de 0 El problema era cuando estaba en el denominador Israel Israel Te voy a matar ¿Vale? No, no, digo a el vale Yo te voy a matar ¿Vale? 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 No sé si está bien ¿Vale? ¿Youtube? ¿Para qué hago yo las oraciones? ¿Agor? ¿Agor qué queda? No, no lo hago, no sé de qué es lo de la inversa Oh, bueno, sí, si lo he puesto con los dos, ¿sí? ¿Por qué no lo está ahí? La inversa... No, pero la inversa vamos a hacer la función entera Tú arme casa Israel Vas a morir ¿Con qué me vas a matar? Con la mirada Te hace tu raya Esto parece un zado por la noche en Ibiza Te hace tu raya Menos 4 Menos 4 da... Menos 7 Para 0 da 9 Y para 4 da menos 7 Entonces, como tiene que ser mayor que 0 La parte que te vale es esta ¡Pero! El menos 3 y el 3 no valen ¿Por qué? A ver ¿Tiene que ser mayor que 0? Es que la parte que te vale es la positiva Unión es cuando son esta y esta Pero aquí es esta nada más Del menos 3, 3 abierto ¿Por qué? Porque abajo da 0 Y no puede estar 0 en el...